Por favor no nos dejen solos, por favor, recen, recen por nuestro hijo Dante. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Nadie ha quedado indiferente ante la triste noticia del fallecimiento de Dante, el pequeño de tres meses de edad, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, quienes después del funeral publicaron un video en YouTube para darle el último adiós. Y alguien que se sintió muy conmovida con esta trágica muerte es Carmelita Salinas, quien como recuerdan también, perdió a un bebé. Fue un fin de semana muy triste con la pérdida del bebé de Ferdinando. Hijo, no sabes cómo lloré con eso. No hallo las palabras para decirle cuánto lo siento, porque yo sé cómo se están sintiendo él y su esposa, pobrecitas. Yo perdí un niño de... lo aborté de siete meses, que se me reventa la fuente, hijo. Y tenía siete meses de embarazada. Y se me salió el niño y se movía y todo, nada más que nada más hacía. Yo le dije a mi hermanita, dame botella de agua caliente para ponerle. No, había que extraerle las flemas y meterlo en una incubadora, pero sin teléfono, ¿qué hacía? Y lo bauticé yo. Le eché a Huaytacar y yo te bauticé en el nombre del Padre, del Hijo, con el nombre de Jesús. Y se me murió en los brazos. Ay, no, no, no. Fue en un reciente viaje a Europa este verano, cuando Geraldine Bazin armó tremendo revuelo, posteando bonitas fotos desde Francia, Grecia e Italia. Este último destino...